Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuanto me das Haz que mis sueños, sean una verdad Dame tu alma hoy, hacer ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Todo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste de mí tu furia total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo brillo casi real Deberé buscar una señal En aquel camino, por ella vas Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado estás í en verdad en algún lado está Una canción es lo que tú me das, me ayudará Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En este mundo vivió y así me hagas No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás No puedo saber si es verdad, que en algún lado estás